Duele recordar todas las farsas y promesas De aquel día, cuando acurrucada en mis brazos me decías Que antes que tu amor, primero el mar se secaría Todo sigue igual, en el lugar de nuestra playa preferida Donde compartíamos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento, en mis labios cejos, un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas del consuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Y de pronto siento, en mis labios cejos, un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas del consuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar